Tres maestras de la etnia GUNA, uno de los siete pueblos originarios de Panamá, se reúnen para dictar clases a sus alumnos de preescolar a través de la radio o televisión pública. Entre micrófonos y cámaras, las profesoras se adaptan a un escenario poco habitual en su rol de enseñanza. Esta vez las aulas se trasladaron a los estudios radiofónicos de SER TV, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. En el programa Conéctate con la Estrella Radio, María Elena Díaz, Ismelda Rojas y Adela Tejada se encuentran de lunes a viernes para poder llevar la educación a los lugares más recónditos del país. Así lo expresó AFE la Subdirectora General de Radio de SER TV, Sara Ruiz. Todas las clases del proyecto son en el idioma originario de los indígenas de la comarca Kunayala, ubicada en el Caribe de Panamá. De esta forma los niños son unísono, están aprendiendo su lengua y español. Ismelda Rojas, docente del proyecto. Aunque no se tienen registros oficiales de cuántas personas están siendo beneficiadas con este proyecto, con las cifras alcanzadas en redes sociales, el balance es muy positivo.